El miércoles 5 y jueves 6 del primer encuentro de gobiernos locales organizado por la red de municipios frente al cambio climático a la cual estamos adheridos hace ya casi 3 años y bueno, al estar en la red eso nos permitió vincularnos o nos permite permanentemente estar en contacto con quienes trabajan en este tema y en esta oportunidad, bueno, ya previo a este encuentro habíamos tomado contacto con la Embajada de Alemania en una visita que hicieron acá por la zona donde pusimos en conocimiento un proyecto que veníamos trabajando desde el municipio en conjunto con el Colegio Aerotécnico que era la ejecución de la construcción de un biodigestor para tratar los efluentes o desechos de la cría de la producción porcina que este colegio tiene como tiene también otros rubros, otras actividades y bueno, con la buena suerte de que la gente de la Embajada vio con buenos ojos este proyecto nos pidió por supuesto algunas ampliaciones y precisiones y hace apenas 15 días nos comunicaron que había sido seleccionado el proyecto y que lo iban a financiar en un 80% prácticamente el resto del aporte lo hace el municipio pero bueno, esta fue la buena noticia y la posibilidad de que en este mismo encuentro el día miércoles en hora del mediodía firmamos ya el convenio formalizando el apoyo a este biodigestor con fines educativos para tratar los efluentes como bien decía y todo lo que significa esto de apostar a las energías renovables de tratar de los residuos, darles algún destino, alguna utilización y bueno, hablando con la gente de la Embajada esto fue lo que le interesó si bien están desde muchos años apostando por estos proyectos pero bueno, creo que a nivel de país recién se comienzan a ver ese apoyo y bueno, fuimos el único municipio en este encuentro que firmó este convenio en este caso con la Embajada de Alemania de los 90 municipios que estamos adquiridos a la red y además, bueno, fue también muy interesante el encuentro porque estaban distintos ministerios nacionales que promovían o difundían las acciones para mitigar o para atenuar los efectos de los gases de efecto invernadero todas las posibilidades que tenemos los municipios de presentar proyectos, de trabajar distintas líneas de financiamiento las embajadas en el mismo día que firmamos el convenio además de exponer sus planes el gobierno de Alemania también estaba la Embajada de Canadá la Embajada de Dinamarca la Embajada de Israel la verdad que todo muy interesante lo que vienen realizando en sus países pero que también hay apoyo para proyectos de municipios o de gobiernos locales de nuestro país como también había contacto con empresas que están trabajando sobre estas cuestiones en síntesis ha sido un encuentro muy positivo y bueno, en el caso puntual de Montevay habernos venido con este convenio firmado y aparte de rápida ejecución porque ya la semana que viene se están girando los fondos como para empezar este proyecto y a su vez está también el compromiso de la gente que pertenece a la Embajada de visitar Montevay de visitar el colegio donde va a funcionar este obvio de digestor y bueno, todas las vinculaciones que significan y a futuro quizás también pensar en proyectos más grandes o más importantes también acompañado en este caso por el gobierno de Alemania ¡Gracias! 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 ¡Gracias!